Primeramente, nosotros estamos acá, bueno, hablando de una escala de Albert 1350, donde se realiza el vacunatorio COVID, en el cual, bueno, desde hace unas semanas ya se está colocando la vacuna bivalente, ya se han liberado personas más de 12 años que estén en condiciones de cuatro meses del último refuerzo a colocarse, bueno, como dije, el refuerzo tiene que concurrir de 8 a 12 del mediodía aquí a Albert 1350 para colocarse el refuerzo correspondiente. Si bien la situación sanitaria algo ha mejorado, los casos algo han mejorado, no hay internaciones, pero no nos olvidemos que siempre es importante detener completo nuestro esquema de vacunación COVID para, bueno, para no tener ningún tipo de posibilidad de darle al virus que haga algún brote, algún rebrote o algo por el estilo. Eso con respecto a la vacunación COVID, paralelamente estamos con una prolongación de la campaña de Triple Viral y Salk, que son para chicos 13 meses a 4 años cumplidos, en el cual lo venimos trayendo desde octubre y en el cual hemos encontrado siempre falta de herencia de parte de los papás a traer a vacunar a los niños. Hablo de vacunación de refuerzo, porque una vacuna que si bien está en el calendario oficial de los niños, este es un refuerzo, o sea que por más que se le haya colocado, se debe colocar este refuerzo debido a que, bueno, ha habido un aumento de casos, primero en países limítrofes y después algo aquí, todo lo que es sarampión, rabiola y papera, virosis que prácticamente estaban controladas y bueno, el aumento de casos hace, bueno, pensar en el riesgo de que vaya alguna propagación. Así que bueno, le pedimos por favor a los padres que recapaciten y que tomen el trabajo de traer a nuestros niños a los centros periféricos, primeramente, de la municipalidad y a raíz de esto, de que nosotros se extendió la campaña hasta el 31 de marzo y todavía no hemos logrado el porcentaje objetivo, empezamos del sábado pasado a ir a vacunar a las plazas, empezamos en Plaza Olmos la semana pasada, que se acercaron algunos chicos, hubo varias consultas también y ahora, bueno, este sábado de 10 a 12 vamos a estar en la Plaza Centenario, allá por Rivadavia Este, así que por favor, convocamos a todos los papás que lleven a sus niños, porque necesitamos vacunarlos, tenemos un porcentaje de 60, 65% y debemos llegar al 95%, ya hemos ido a los colegios, ya hemos ido a casa por casa y nos hemos encontrado siempre con ese, entre comillas, rechazo a vacunar, a colocar esta vacuna. Así que, bueno, si esta vacuna se ha establecido como una campaña nacional, es porque ha habido un estudio, es porque se ha valorado un potencial riesgo sobre estas virus que hubo, repetir, que antes estaban controladas y ahora no, y bueno, la verdad que sería una pena hacer que estas virus, digamos, crezcan, nos compliquen teniendo el arma a mano que es la vacuna para nuestros niños, para poder contrarrestarla. Además de controlar las enfermedades en sí también, bueno, recordarles que sirve para este calendario completo, sirve para la vida diaria del niño y para que se pueda manejar en todo sentido, ¿no? Exactamente, exactamente, las vacunas y más tratándose de un refuerzo de vacuna de calendario oficial, es sumamente importante como todas las vacunas y sirven, bueno, para contrarrestar este tipo de virus y que hay algunas que complican a los niños, hay algunos casos de riesgo de vida, así que vuelvo a repetir y voy a hacer hincapié siempre que todo depende de los papás, son niños muy chicos y necesitamos el compromiso de los papás para que lleven a nuestros niños a vacunar. No lo habían llevado a los centros periféricos, entonces hacemos esta estrategia de acercarle el vacunatorio al barrio para que, bueno, podemos cumplimentar con esto y nos quedemos todos tranquilos. Reiteremos entonces este fin de semana, ¿dónde se van a encontrar? Este fin de semana vamos a estar a partir de las 10 de mañana en Plaza Centenario, hace porcibada vía este, así que los esperamos a todos, a todos que concurran que así los vacunamos y estamos todos bien tranquilos.